Eres mi presente y futuro Dame la mano por el pie que arrate duro Ya pasamos lo más duro y lo que venga Lo superamos los dos Sé que el pasado te hizo mal Se te hace difícil confiar Que tengas miedo es lo normal Te ayudaré mientras se va Tú, tú, duro Dame la mano, baby, agárrate duro Ya pasamos lo más duro y lo que venga Lo superamos los dos Sé que el pasado te hizo mal Se te hace difícil confiar Que tengas miedo es lo normal Por tanta influencia del pasado Tuviste consecuencia Tu ex sabe ya lo que tú piensas Yo pendiente a ti y a la incompetencia ¿Sabes la diferencia? Te quiero en la mañana Mañana te presento a mis panas Tienes ganas de darte todo el fin de semana No sé que no estar ¿A dónde nos lleve la marea? No sé mañana qué va a pasar Disfrutemos mientras se pueda Tú eres mi presente y futuro Dame la mano, baby, agárrate duro Ya pasamos lo más duro y lo que venga Lo superamos los dos Sé que el pasado te hizo mal Se te hace difícil confiar Que tengas miedo es lo normal Yo sé que te han fallado pero quiero que me escuches Sé que te mueres de las ganas, no las luches Te han engañado pero esta vez no te asustes Te lo voy a hacer toda la noche como te gustes Vas a pensar en mí hasta cuando te duches Verte bailando lento hace que me muse Y no me dejes con las ganas, no abuses Ponte pa' mí que estoy pa' ti, no son embuses Sé que ese tipo te hizo mal Y que fue un error Vente pa' vestirte de diseñador De esta aventura él fue el perdedor Tú dame un call cuando quieras que te trate mejor, yeah Contigo siempre quiero estarme A donde no lleve la marea No sé mañana qué va a pasar Disfrutemos mientras se pueda Tú, 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 eres mi presente y futuro Dame la mano, baby, agárrate duro Tú, 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 tú Ya pasamos lo más duro y lo que venga Lo superamos los dos Sé que el pasado te hizo mal Se te hace difícil confiar Que tengas miedo es lo normal Te ayudaré mientras se va